Petro anticipó la Navidad a 12 criminales de la disidencia del ELN. Los designó gestores de paz y solicitó que salgan de la cárcel. El Gobierno Nacional del llamado cambio despidió una llamativa resolución en la que designó como gestores de paz a una extensa lista de peligrosos criminales de la señalada disidencia del ELN denominada como Comuneros del Sur. En el documento firmado, el propio mandatario colombiano se solicitó a las autoridades judiciales la suspensión de las medidas penales correspondientes, las cuales se traducen en que salgan de prisión. Se trata de una lista de 12 criminales de los Comuneros del Sur, varios de ellos con condenas de hasta 40 años de prisión por la Comisión de Graves Delitos. Esta es la lista Ana Milena García Leighton, Diego Fernando García Jiménez, Fabio Jiménez González, Jaime Edilson Rodríguez Moriano, Jesús Andrés Cabezas Valencia, Omar Andrés Quasar Luzán Wanda, Omar Robinson Vallejo España, Jumeral Ley Guerrero Castilla, Edgar D'Humberto Restrepo en Jumea, Luis Alberto Villota Rodríguez, Alexis Fabián Hoyos Ospina, Carlos John Cabrera Contribuya con su conocimiento y experiencia a la estructuración del proceso de paz con los Comuneros del Sur y promover acuerdos y acciones humanitarias. El término de designación como gestor de paz será de ocho meses y operará en el departamento de Nariño. Se desprende de la resolución 451. También señala, para el cumplimiento de las tareas y actividades que se deriven de la anterior designación, se les otorgarán las medidas necesarias en aras de facilitar su tarea para lo cual el Gobierno Nacional, por intermedio de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, solicitará a las autoridades judiciales competentes la suspensión de las medidas penales correspondientes, de conformidad con el Decreto 1175 de 2016. La persona designada en el artículo primero de la presente resolución firmará un acta ante el Consejero Comisionado de Paz, donde se compromete asistir a las diligencias judiciales cada vez que sea requerida, construir un plan de trabajo y rendir un informe mensual sobre sus actividades, dirigido a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, detalla el documento de la Casa de Nariño. En ese sentido, el caso que llama la atención es el de Ana Milena García Leito, alias Sonia, quien fue condenada por la justicia 40 años de prisión por el grave delito de secuestro. Otro es el de Jaime Edison Rodríguez Moriano, alias Giovanni, que fue capturado en diciembre de 2023 en un operativo que contó con la colaboración entre las autoridades de Colombia y Ecuador, considerado como un temido escabecilla del ELN que, según las investigaciones, tenía su accionar criminal en el departamento de Nariño. Finalmente, varios sectores políticos del país han criticado abiertamente la política de paz total del gobierno nacional del llamado cambio, al advertir que es una herramienta para beneficiar a los peores bandidos del país.